Hola que tal amigos Hoy día les enseñare a usar Inkscape Primero que nada Tenemos que abrir el programa Bueno Siempre demora un poco Depende del internet, los megas Ya Vamos a seleccionar la pluma Y hacemos el tag O graffiti como quieran llamarlo Ya Bueno Después de haber terminado el tag O graffiti como que no es imposible Pero Vamos Donde esta esa flecha Miren Solo mira Donde va la flecha Del mouse Apretamos ahí Pocamos eso Y ahora Seleccionamos Todo el tag Lo copiamos Copiar Y lo pegamos Pegar Seleccionamos Seleccionamos el color que queramos Miren Aquí hay muchos Bueno Pero a mi me gusta Este O mejor Lo ocupa este Ahora Lo colocamos encima del tag Pero que quede Justito Después Vamos A degradar Lo apretamos una vez Seleccionamos al medio Y corremos para el lado Después Ahí al medio Le hacemos doble clic Luego Hay que colocarle El fondo El fondo Vamos donde dice Propiedades del documento Apretamos Seleccionamos donde dice color de fondo Al lado Y Seleccionamos Ahí el color que queramos Seleccionamos Desplacamos eso Y Ahora Tenemos que guardarlo En guardar Vamos a apretar archivo Vamos donde dice Exportar mapas de bits Examinar Y ahí vemos donde lo queremos guardar Bueno Yo no lo voy a guardar Que ya tengo otros Ahí Después de eso Tienen que apretar Exportar Y listo Estamos Outro